amigos de la jornada de oriente muy buenas tardes les saludamos en este momento desde la autopista cuatnopala en oaxaca a la altura de la caseta de cobro número 76 correspondiente a tehuacán donde en este momento se lleva a cabo el bloqueo de esta vialidad por parte de diferentes organizaciones campesinas los manifestantes traen una serie de demandas entre ellas están pidiendo que se dote de medicamentos a las casas de salud rurales también piden que se detengan las fotomultas que se les incluya en los diferentes programas sociales que se tienen en por parte del gobierno y también están incluyendo entre sus demandas dos puntos de carácter político que es la libertad a los presos y también piden que se atienda el tema de las avionetas anti lluvia están convencidos ellos de que las lluvias en esta zona han sido inhibidas por parte de empresas que utilizan avionetas para esparcir químicos son algunas de sus demandas lo mismo que la libertad a los presos políticos y bueno pues en esta en esta ocasión hay tres puntos bloqueados uno es este el de la autopista cuando pala en oaxaca a la altura de la caseta de cobro de tehuacán el segundo es a pocos metros de esta zona sobre la carretera que va de tehuacán hacia huajuapan de león oaxaca y en esa misma vialidad hay otro bloqueo este sobre la carretera a la altura de zapotitlanzalinas habitantes de zapotitlanzalinas y de comunidades aledañas también se unieron a esta movilización que se desarrolla en el marco del aniversario luctuoso de emiliano zapata son más de mil personas las que están en este punto reunidas y se dio a conocer que venían también hacia este lugar habitantes de coyomeapan con demandas también propias del conflicto que tienen en esa comunidad pero fueron interceptados en la zona de la sierra negra donde pues se apostó un retén de la policía estatal por lo que las personas que venían procedentes de esa comunidad decidieron no continuar ya con su traslado hacia este punto desde tehuacán para la jornada de oriente elisabeth rodríguez les ama